Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 2 de junio y comenzamos de inmediato con el resumen de noticias más importantes destacadas durante esta semana. Después de un año de investigación, el profesor de la banda en Estero High School finalmente reconoció los cargos por pornografía infantil. Gracias a un video de vigilancia y a la declaración de su propio hijo de 8 años, fue detenido el conductor que atropelló y mató a un veterano. La policía da a conocer las imágenes de esta mujer buscada por presuntamente haber robado un arma. Tenemos las impresionantes imágenes del mero Goliath que fue capturado en las costas de Sáñiga. ¿Sabe usted cómo pedir un permiso de trabajo y si califica para ello? El abogado Jorge Rivera hoy nos trae todos los detalles. Conoceremos además cómo adquirir medicamentos y no tener que renunciar por su alto costo a los tratamientos médicos. Con el desarrollo de estas y otras noticias, Telediario comienza ahora.